Domingo 19 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33 En aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca Y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente Después de despedirla se vio al monte a solas para orar Llegada la noche estaba él solo ahí Entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas la sacudían porque el viento era contrario A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron Y decían es un fantasma Y daban gritos de terror Pero Jesús les dijo enseguida Tranquilense y no teman soy yo Entonces le dijo Pedro Señor si eres tú Mándame ir a ti caminando sobre el agua Jesús le contestó ven Pedro bajó de la barca Y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús Pero al sentir la fuerza del viento Le entró miedo como comenzó a hundirse Y gritó Sálvame Señor Inmediatamente Jesús le tendió la mano Lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en la barca Se postraron ante Jesús diciendo Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este pasaje lo podemos relacionar Con los relatos de la transfiguración y la pasco Son manifestaciones de la identidad de Jesús Después de resucitado Es reconocido como el Señor Él domina los elementos de la naturaleza Infunde paz y confianza con su presencia Con su palabra y con el contacto de su mano En nuestro pasaje Pedro no teme porque se hunde Sino que se hunde porque teme Mateo quiere mostrar el itinerario espiritual de Pedro Cuando Jesús se identifica Él reconoce Solicita su llamada Y la sigue con audacia confiada Pero después titubea Falla en el peligro Y es salvado por Jesús Pedro pues es figura Para la iglesia La comunidad En medio de la tormenta Se olvida de Jesús Que es solidario Y lo ve como un fantasma Que se aproxima en la oscuridad Quiere ir hacia él Pero se dejan amedrantar Por las fuerzas adversas El evangelio nos invita A hacer una experiencia total de Jesús Rompiendo viejos prejuicios Y nuestras seguridades Debemos dejar que sea él Quien nos hable A través de su palabra Y del libro de la vida Este es uno de los episodios evangélicos Que mejor ilustra Por una parte La situación de la comunidad cristiana La de Mateo Y de todos los tiempos En su histórico caminar En medio de dificultades Y de la tribulación Y por otro lado De la presencia permanente De Jesús resucitado En la barca de Pedro Realmente eres el hijo de Dios Esta es la clave de la fe cristiana A esta confesión Se nos invita ya desde nuestro bautismo Y este es el anuncio Que inspira nuestra vida entera Que ha de ser coherente Con la proclamación Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones